¿Qué es el ruido de la crisis? Creo que hoy ponemos en marcha unas iniciativas que no se pueden agotar aquí. Creo que ponemos en marcha un marco de diálogo que en este momento, insisto, de conflictividad que va a seguir y de ruido, nos tiene que ayudar a distinguir lo que es el ruido de lo que es importante y que a partir de aquí podemos encontrar vías de colaboración que nos ayuden a todos a lo que queremos, que es salir de la crisis y crear empleo. Creo que hoy es un día muy importante que pone de manifiesto cómo es posible trabajar conjuntamente entre todas las instituciones para conseguir, como digo, resolver los problemas de los ciudadanos. El primer acuerdo en este sentido yo creo que es un acuerdo que pone de manifiesto cómo el trabajo de colaboración bien hecho produce resultados, que es nuestro plan de seguridad y higiene del trabajo. Es avanzar en las políticas que hemos puesto en marcha a lo largo de todos estos años para conseguir que Madrid también lidere en las estadísticas de siniestralidad laboral. El segundo gran acuerdo creo que es extraordinariamente importante también, que es el empleo. Va a suponer un esfuerzo económico de más de 150 millones de euros. Por un lado, reforzar la intermediación. Hay un distanciamiento entre los trabajadores que están buscando empleo y los empresarios que realmente necesitan encontrar esos trabajadores. El acuerdo que creo que es también importante de articular institucionalmente el diálogo social a través del Consejo de Madrid. Hemos acordado constituir una mesa de diálogo, de trabajo en el seno del Consejo de Madrid a través de la cual vamos a articular todo el diálogo que es necesario mantener entre los agentes sociales y la administración para estudiar cualquier medida e iniciativa en todos los ámbitos que nos permitan a Madrid seguir generando empleo, seguir generando riqueza, seguir liderando el crecimiento económico de nuestro país y seguir impulsando medidas que nos ayuden a todos a salir de la crisis. ¡Gracias!